La pata de elefante prácticamente se cuida sola, así que no tendrás que dedicarle mucho tiempo para su mantenimiento. Recuerda que esta planta ama el sol, así que asegúrate de que reciba suficiente luz para mantenerse feliz. La pata de elefante es originaria de México y algunas otras naciones de Centroamérica, donde vive en selvas y en las zonas más desérticas. La pata de elefante es una planta lenta de crecimiento. Cuando es cultivada en interior tardará alrededor de 20 años por alcanzar su tamaño máximo, que será entre 1.5 a 2 metros, y en su hábitat natural suele medir hasta 10 metros de alto. Esta planta solo florece cuando vive en el exterior y tiene más de 10 años. Lo hace durante la primavera. Si llega a florecer, la pata de elefante dará pequeñas flores de color claros. Los ejemplares que crecen como plantas de interior no suelen florecer. Sus flores son largas y muy llamativas porque sobresalen por encima de las hojas. Pueden ser blancas o amarillas cremoso durante varias semanas. Las plantas de esta especie que han crecido en sus regiones de origen o en climas de temperaturas similares pueden florecer varias veces al año. Esta planta tropical tan bonita y agradable a la vista convive sin ningún problema con las mascotas. Cuidados de la pata de elefante. La pata de elefante es una planta que necesita mucha luz. Si decides tenerla en el exterior, ponla en un lugar donde reciba una buena cantidad de sombra y de sol. Si por el contrario prefieres que esté dentro de tu casa, busca un lugar más brillante y colócala ahí. Toma en cuenta que durante la primavera y el verano, mucho sol directo podría hacerle daño, así que procura mantenerla en un espacio parcialmente soleado. El riego. Uno de los errores más comunes al cuidar una pata de elefante es regarla demasiado o mantenerla húmeda durante mucho tiempo. Esta planta debe regarse una vez cada 10 días, sobre todo si está en etapa de crecimiento. Recuerda lo mejor para saber si necesita agua, es introducir un dedo en el sustrato. Si lo sientes seco, es momento de regarla. La tierra. Mantén tu pata de elefante alejada de sustratos pesados y con tendencia a retener el agua. Lo que debes hacer es conseguir una mezcla con un buen renaje y añadir un poco de perlas de agua para controlar la humedad. Humedad. Crea un ambiente húmedo alrededor de tu planta para mantener hidratada la copa de sus hojas. En verano pulverizarlas con agua para que tenga humedad y las puntas de sus hojas no se sequen. Temperatura. Para la pata de elefante la temperatura es vital. Recuerda que es de origen tropical y necesita mantenerse en temperaturas cálidas. Esta planta no soporta menos de 10 grados. Su ambiente óptimo es entre los 18 grados y los 26 grados. Asegúrate de que siempre esté en un lugar que se conserve con este tipo de clima. Abono. Ponle poco abono a tu planta y será feliz. No necesita más porque es un ejemplar de lento crecimiento. Será suficiente si la abonas una vez al mes durante la temporada más cálida del año. Y en los meses fríos es mejor no ponerle nada de abono. Limpieza. Para limpiar una pata de elefante necesitas un pincel o brocha de pelo suave humedecido. De esta manera podrás limpiar mejor sus delgadas hojas. Para evitar la acumulación de polvo en estas plantas es recomendable pulverizar las hojas con agua de vez en cuando. Esto además le ayudará a mantener un buen nivel de humedad. ¡Gracias!